Buenas, pues aquí estoy otra vez, esta vez toca hablar del Bayonetta 1 y 2. Bueno, voy a hablar de las versiones de Switch, que son las que más he jugado, pero el vídeo que estáis viendo ahora corresponde a la versión de Wii U, así que bueno, tenerlo en cuenta, que no cambia demasiado. Bueno, pues un poco voy a explicar mi historia con este juego. Yo lo conocí cuando lo estaba en desarrollo, recuerdo haber jugado la demo en el Togo Game Show, recuerdo incluso haber tenido la oportunidad de entrevistar a Camilla cuando estaba en desarrollo. Y bueno, es un juego que tenía ganas de probarlo porque me gustó mucho, aparecía un hack and slash muy ágil, muy entretenido, pero el problema es que yo en aquella época solo tenía una Wii 3 y la versión de Wii 3 pues como que no era muy buena, tenía unos problemillas, con lo cual lo dejé pasar y al final pues ya salió este, el Bayonetta 2, que incluía también el Bayonetta 1 para Wii U. Lo compré y empecé a jugar, pero por falta de tiempo pues nunca lo llegué a acabar, de verdad no me llegué de demasiado lejos, un poco más lejos de lo que estáis viendo en este vídeo. Pero luego más adelante, como ya sabéis, salió la versión en Switch, la versión para Switch que también tenía Bayonetta 1 y 2, con lo cual esa es la que aprovechando el modo portátil, he de decir que solo he jugado en portátil, con lo cual no sé cómo se ve en una televisión, pues aprovechando que se puede jugar en cualquier lado, pues me he acabado los dos en más o menos bastante rapidito. Y bueno, pues aquí están mis opiniones. Así que empezando por el Bayonetta 1, pues bueno, como ya he dicho, es un hack and slash muy inspirado en el Devil May Cry, Devil May Cry con, bueno, con sobre todo acción, no hay prácticamente puzles, hay un par de cosillas para hacer, pero son puzles, son todo, digamos, ir de combate en combate, y este juego tiene la originalidad de que tiene muchos modos, digamos, minijuegos, no sé cómo llamarlos, o sea, fases que haces cosas diferentes, o sea, tienes, pues tienes que esquivar cosas, en otros momentos, pues es estilo Space Harrier, en otro momento es, no sé, o sea, te cambia mucho, eso hay que conducir a su lado también, o sea, el juego cambia mucho, digamos, durante, te añade cosas nuevas mientras que vas jugando, no es totalmente hacer un hack and slash, lo cual en realidad yo creo que da bastante variedad. Pero bueno, la parte principal de combate está muy conseguida porque, digamos, que tú puedes aporrear botones y te van a salir unos combos que quedan, digamos, muy chulos, y solo simplemente, aunque no sepa lo que estás haciendo, pues el personaje se va, digamos, que va a hacer unos ataques bastante potentes, pero si controlas lo que es los combos y el personaje, controlas los tiempos con el enemigo, pues entonces se le puede sacar aún más chiche, digamos, a este juego. Es el típico juego, ¿no?, de que es muy fácil de empezar a jugar, pero es complicado de dominar. Y bueno, prácticamente, pues, se basa en combos, en combinar puñetazo, patada y armas y un arma a distancia con esquivas, porque la esquiva aquí es muy importante, si esquivas en el momento exacto de que el enemigo ataca, pues pasas a lo que se llama el tiempo brujo, ¿no? Es un momento que todo se ralentiza y que te da, en realidad, bastante carta blanca para poder atacar y meter combos. Y esto, sobre todo en enemigos difíciles, depende que, incluso, bueno, hay enemigos que son, los enemigos típicos de relleno del nivel son bastante difíciles a veces, y hay enemigos que o intentas vencerlos haciendo muchas esquivas y sacando el tiempo brujo o no hay manera de vencerlos. Y, bueno, la historia, pues, es un poco de... Es lo de menos, yo diría, es una historia entretenida, ¿no? Tiene un humor un poco especial y unos personajes un poco especiales, con lo cual, si no te gusta ese estilo, no sé cómo llamarlo, no sé, es una especie, un humor muy concreto, si no te gusta el estilo de historia, el estilo de humor que tiene este juego, pues no creo que te vaya a gustar, porque, bueno, sí, la joven ya te puede gustar, pero la historia no, que, no sé, o sea, ya cuando es muy difícil explicar, tiene una forma de te tomarse la historia porque no sabes si va en serio o va en coña por todo lo que pasa, pero vaya, diría que si te gusta, pues es muy entretenida, es divertida, si no te gusta, pues la parte, solo por la parte de acción, es un juego que merece mucho la pena. Y yo creo que es un juego que es muy redondo, compacto, perfecto, yo también tengo que decir que yo no suelo rejugar juegos, con lo cual, sé que este juego tiene más contenidos y vas te lo pasas varias veces, porque puedes intentar conseguir más puntuaciones, es un juego más difícil, todo esto, es un juego que te puntúa, cada 2x3 está puntuándote, bueno, cuando acabas un combate, digamos una ronda con enemigos, pues está puntuándote, con lo cual lo puedes rejugar a ver si consigues más puntuación, consigues todos los secretos y todas estas cosas. Pasando al lado negativo, pues, a ver, gráficamente yo lo veo de bastante conseguido, sobre todo creo que en la versión de Switch que va a 60 frames y demás, pues me parece que no lo veo ningún problema allí, bueno, creo que va a 60 frames, si no va a 60 frames, perdonadme, pero va súper fluido, no hay problema. En cambio, para mí el principal problema que tiene este juego es que, supongo que por falta de presupuesto, o de ideas, no sé, te hace pasar a prioridades por los mismos escenarios, un poco cambiados, eso sí, digamos que retuercen la historia un poquito para hacerte pasar por los mismos escenarios que ya has estado antes, con lo cual, se hace un poco pesado, otra vez aquí, no sé, no es tanto como para decir que juegues malo por esto, pero es un detalle que salta mucho a la vista, ¿no? Y, bueno, pues pasando ya, es bueno, es un juego totalmente recomendable, pasando al Bayonetta 2, he de decir que, bueno, es una, continúa totalmente con el estilo del primero, bueno, hay una mejora gráfica, porque si ya se ha olvidado un Yul, pero no se nota, yo diría que al final no se acaba notando demasiado, la jugabilidad es muy parecida, yo diría que es aún más ágil y rápido, han cambiado cosas en el tiempo brujo, porque, bueno, sigue siendo la base del sistema, tienes que esquivar para muchos enemigos, pero, me he dado cuenta que en este juego, en el primer Bayonetta, cuando tú esquivabas, prácticamente, no recibías daño nunca, en este juego puedes esquivar, y si no tienes cuidado, puedes esquivar y a la vez recibir daño, con lo cual, la cosa se complica, pero bueno, imagino que es como una evolución del sistema, hacerlo también más difícil, para la gente que ya había jugado el anterior juego, ¿no? y bueno, la historia, pues, sigue el mismo estilo, hay un poco más de personajes, pero, el problema es que, tal vez, sigue tan la estela del primero, que, si has jugado al primero, pues ya sabes cómo va a acabar este, porque la historia se parece demasiado, se parece en exceso, y bueno, tal vez, a mí me ha decepcionado un poquito, o sea, sí que siendo un juego muy bueno, un juego excelente, que la vas a disfrutar, incluso si no has jugado al primero, pero, a mí me ha decepcionado un poco, porque, por un lado, me parece que el juego es muy corto, me lo ha acabado casi en la mitad del tiempo, que el primero, debe ser unas 5 horas o así, y, me ha parecido corto, me ha quedado una impresión de, oh, ya se ha acabado, comparado con el primero, no sé, es que, sí, claro, como los he jugado bastante seguidos, ya me había hecho, digamos, había conseguido un cierto nivel con el primero, y ya he conseguido vencer a los enemigos muy rápido, o algo así, no lo sé, pero, me ha parecido lo que es la historia principal, pasártelo una vez, que es lo que yo suelo hacer, pues me ha parecido muy corto, y digo que la historia también, pues, pues, es muy parecida al primero, y por otro lado, otro aspecto negativo, es que los escenarios me parecen, mucho peor diseñados, aparte de que hay un poquito también, lo de la repetición de escenarios, no tanto como en el Bayonetta 1, pero el problema es que el Bayonetta 1, al menos ocultaba de que, digamos, que era un pasillo entre zonas de combate, o sea, un pasillo, combate, pasillo, combate, este juego, eso es mucho más evidente, o sea, me da la sensación que aquí el diseño de niveles, se ha ido un poco más deprisa, y se nota bastante de que, pues, tienes una zona un poco de exploración, muy poquito, es casi un pasillo todo recto, coges los ítems que hay por aquí, buscas algún secreto, y una plaza con combate, el siguiente pasillo, plaza con combate, o redonda, o lo que sea, y claro, si ya el juego se me hace corto, si encima, mucha parte del juego me parece demasiado repetitiva, pues, no sé, no me acaba, o sea, me ha decepcionado un poquito, ya digo que, no es que el juego sea malo, el juego está bastante bien, pero comparado con el primero me ha decepcionado, yo creo que, este juego le ha afectado, que, bueno, no sé si sabéis el desarrollo, que el primero, pues, estaba, es un desarrollo pagado por SEGA, pero el desarrollo Platinum Games, fue a través de, digamos, de, 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 de la, ah, del, ah, de la financiación de SEGA, bueno, así, poniéndolo así, era la que tenía, en la que puso los, digamos, el, puso el dinero, para poder que se pudiera terminar el juego, el, este Payone 8 2, también empezó con dinero de SEGA, pero, por alguna razón, no sé si se cortó el grifo, no sabemos exactamente por qué, si, les estaba costando demasiado, o SEGA tenía problemas, o lo que fuera, y entonces, ahí entró Nintendo, a, a pagar lo que faltaba, ¿no? Y consiguieron terminar el juego, y a mí me da la impresión, de que, claro, le dieron un poco de dinero para terminarlo, pero, para terminarlo, pero no todo el que hubieran querido, y el juego está un poco acabado a, a prisas, ¿no? Que debieron de cortar un montón de material, que, que no cabía en el juego, que no les dio tiempo a terminar, por eso el juego parece corto, no les dio tiempo a refinar todos los niveles, por eso pases tan lineales, no sé, es una impresión que me da, pero bueno, si, así en general, el Bayonetta 1 y 2, me parecen los dos juegos muy buenos, mucho mejor el primero que el segundo, el segundo, pues añade cosas que están bien, pero, digamos que es demasiado parecido al primero, pero, claro, si te gusta ese tipo de acción rápida, de pasar un rato de, digamos así, intentando hacer combos, intentando sacar, de encenerar los enemigos lo más rápido, lo más, y usando los, los mejores combos posibles, pues eso es un juego que está muy bien, es muy entretenido, puedes pensar muchas estrategias, si te gusta rejugarlos, también tienen material para rejugarlos, para mejorar tu puntuación, o con los secretos, y bueno, todo esto me hace esperar con bastantes ganas, el Bayonetta 3, espero que esta vez, ya sea un desarrollo con, con todo el dinero que les haga falta, que tengan todo el tiempo que les haga falta, para poder terminarlo, y que quede un juego redondo, ¿no? Entonces, bueno, me despido eso, recomendándolos estos juegos, tanto la versión de Wii U, como la versión de Switch, que es un poco mejor, pero no cambia demasiado, y en fin, muchas gracias por escucharme hasta ahora, y hasta la próxima.